No os miento, si digo que llevo horas intentando plasmar una idea en un vídeo. Me esfuerzo a crear una tormenta de ideas, cuyo resultado se asemeja más a una catástrofe natural. Y cuando pretendo dormir, boom, se encienden los circuitos de mi cabeza, que sueltan chispazos de ideas disueltas. Tropiezo en la oscuridad, tratando de encontrar algo donde plasmar mi efímera creatividad. No os pienso mentir, este vídeo es el resultado de no ser capaz de haber acabado otro. Un proyecto inacabado, no lo suficientemente bueno para un listón que yo mismo me he impuesto. ¿Y qué puedo hacer al respecto? ¿Repetir el mismo ciclo una y otra vez? Despierta, piensa, frustrate, vete a dormir. Despierta, sal, observa, diviértete, vete a dormir, despierta, siente, nútete, fluye, vete a dormir, despierta, plasma, crea, vete a dormir, despierta. Este es un vídeo sobre un fracaso. Un fracaso que me hizo ser mejor.